Yo quisiera escribirte Comienzan a pedir canciones y vamos a complacerlos a todos, ¿cierto? Yo quisiera escribirte en esta hora Una carta sentida en un papel Y decirte que siempre te recuerdo Que te extraño cuando te he vuelto a ver Ahora miro en las noches las estrellas Que acompañan mi triste soledad Una copa de vino que se quiebra Un lucero que cae porque no estás Y esa canción que escucho en las tinieblas Te recuerdo y dan ganas De llorar Y escribirte de pronto que he pasado la vida Esperando que vuelvas pa' que jures mi herida Y contarte que es tuyo mi corazón sincero El amor más bonito que la ilusión que ahora llevo Que al irte de mí se mojó mi pañuelo Con la lágrima triste de un amor que da miedo Bájate hijo Y contarte de pronto esta historia confusa ¿Por qué no volví a ver tu mirada en la lluvia? Y de rabia rompí mi guitarra en el suelo Y mi vida entregue a la que vi primero Y también preguntarte que ha sido de ti Que a dónde te vayas que cito sin ti Que a dónde te vayas que cito sin ti Que a dónde te vayas que cito sin ti Todo por la mano arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! Marido nuevo, mi vida ¡Oye, Jason Pérez! ¡Nos vemos en los carnavales y los cañas! ¡Qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Mi vida! En silencio está el tiempo detenido Aunque tiemblan mis manos de escribir Ojalá no me tires tan rompido Ojalá que te acuerdes hoy de mí Yo podré convertirme en pasajero De ese barco que cruza el ancho mar De un avión dibujado en tus cuadernos Y en un atardecer el día a buscar A París, Nueva York o aún más lejos O de pronto hay en tu tierra San Juan Siempre espero el momento, la casualidad De tener el encuentro en aquella ciudad Que detenga tu afán, tu momento en la vida Que salve en tus besos mi alma perdida Tengo olvido un momento, ese príncipe azul Ven y vuelve al amor de este hombre común Y contarte que quiero volver ese ayer Esos días de colegio donde al fin pensé Fuimos ciencia que siempre pensé que era mía Y jamás presentí que tan lejos te iría Y también preguntarte que ha sido de ti Que a dónde te vaya, yo siento sin ti Y también preguntarte que ha sido de ti Y también preguntarte que ha sido de ti Y también preguntarte que ha sido de ti Ay, no sé, no sé Y también preguntarte que ha sido de ti No sé, no sé ¡Oh! ¡Oh, oh! Y esa canción que escucho en las tinieblas De recuerdos y dan ganas Y la canción Era una canción bonita Una canción de mucho sentimiento Del mismo autor Pero él estaba apoyado, él estaba enamorado Él estaba sintiendo La cosa más bonita que puede sentir un hombre Que es enamorarse ¿Cierto?